¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. Bueno, somos amigos culés, ¿qué tal estamos? Buenos días, voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Después de la entrevista que dio ayer nuestro presis a Laporta dando la cara, no ha tardado a la falsa prensa culé en empezar a atacarlo, empezando con este bulo que se ha lanzado esta mañana. El Barça ya tiene prácticamente encarrilado el fichaje de Merino como pivote. Es como decir si el Barça va a fichar a Kimmich como sustituto de Ter Stegen. Todos sabemos que Merino no es pivote, y naturalmente este es un bulo como una casa para atacar a Laporta. El próximo pivote de Barcelona, y salvo sorpresa, va a ser el alemán Joshua Kimmich. De pena. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona. Vamos a ver alguna parte de la entrevista que dio ayer nuestro presis, y que a estas horas sigue dando mucho que hablar. Atentos a lo que dice Laporta sobre el tema de fichajes y la nueva regla 1-1 de la Liga. Muy importante. Vamos a escucharlo. Hablaremos, hablaremos de todos estos temas, porque Miriam, es importante poder escuchar al presidente y a su discurso después de todo lo que ha pasado estas últimas semanas. Sí, sí, evidentemente hay muchas preguntas, pero lo más importante es qué respuestas va a dar el presidente, preguntas que nos planteamos nosotros y muchos culés también. El sábado el Madrid ganaba la Champions de 2015 el domingo, el Barça de básquet caía, eliminado de manera dura, en las semifinales de la Liga Andesa. Incluso ayer el Real Madrid aseguraba el fichaje galáctico de Kylian Mbappé. ¿Alguna de estas tres noticias le ha afectado más que otra? Como culé, lo que sí que son noticias que no son las mejores que queremos los culés. Lo que queremos es que sí el Barça gane la Champions. En este sentido, que se gane los partidos de básquet y que ganemos los partidos de básquet. Y el fichaje de Mbappé, yo creo que son muy libres, evidentemente, de hacer lo que quieran, pero a mí me gusta la filosofía que tenemos aquí en Camp Barça de apostar por la mafia y a ter jugadores que puedan llegar al primer equipo. Y que además son jugadores que tienen presente y que de alguna manera configuren un equipo que será muy competitivo y que nos encontraremos en los terrenos de foco. Entenc que hi hagi algún culé que después d'aquestes noticias digui, yo hoy estoy que me llevo desanimado. Yo lo que soy es optimista de sangre, de nacimiento. Y sí que es una cuestión de estar ferma en las convicciones. Yo insisteixo en las convicciones. Nuestra filosofía deportiva yo no la cambio. Estoy orgulloso de ser el Barça. Y lo que hagan nuestros rivales, obviamente lo respeto, pero lo que me tiene ocupado es el Barça. Y en este sentido... Es verdad que hemos pasado y estamos pasando una travesía por el desierto. Cuando llegamos en abril del 2021, nos encontramos un club en situación de riesgo, en orden institucional, económico, deportivo, en club judicializado. Dijimos que no sería sencillo, que esta travesía por el desierto sería difícil. Para la transición económica, salvamos el equipo de la ruina, continuamos con esta transición y que cada vez estamos más cerca de salir nuestra travesía. Somos a punto de darnos resultados económicos positivos. Volemos retornar a la situación del UU en el Fair Play. Queremos volver a la situación del 1 a 1 en el Fair Play para los fichajes y poder ir al mercado de los fichajes a todas las mejores condiciones. Las que tengamos llegadas, que era de 1 a 4, para que todo el mundo lo entienda, la situación del 1 a 1 es vender uno para comprar otro. Demorar esta relación de UU abans para incorporar un jugador antes para incorporar uno teníamos que venderlo de alguna manera o por decirlo de alguna manera. O el ingrés que necesitábamos para que viniese un fichaje era prácticamente de 4. Por eso también queremos retornar a la Spotify Camp Nou, también queremos volver a la Spotify Camp Nou esta temporada. Esta travesía, esta transición, esta transición hacia la recuperación económica que hemos añadido al fútbol con ambición, pues hemos afegido a todos plegados decidirnos para hacer el nuevo Camp Nou, el nuevo Spotify Camp Nou, si no hay cap imponderable tornaremos a finales de este año, a finales de este año, si todo va bien, vamos a volver. Y esto es cumplir un sueño colectivo. Los socios han tenido paciencia, han entendido que esto era necesario para no quedarnos atrás con el resto de clubes, para seguir con la élite del fútbol mundial. Podemos estar orgullosos de los clubes, y en los momentos más complicados es cuando estén más orgullosos de ser culés. Y esta temporada, lo que hace referencia al primer equipo de fútbol y baloncesto no ha salido bien, a ver si en el balonmano... Podemos estar orgullosos porque se ha ganado la Champions a Bilbao... Y el fútbol femenino no lo podemos haber hecho mejor, pues hemos ganado la Champions y los cuatro títulos, y esperamos que en el balonmano... En este sentido, quiero decir que en los momentos de máxima dificultad es cuando los colés... Pero en ese sentido, en los momentos de máxima dificultad es cuando tenemos que estar más orgullosos de ser culés. Posemos una mica d'ordre, ahora que hablaba de... Vamos a poner un poco de orden, ahora que hablaba usted de... Bueno, de este uno a uno, para poder fichar... Hemos hablado de muchos temas y hablaremos de otros tantos, pero... Estamos trabajando para llegar a ese objetivo, ya dijimos que no sería fácil. Pero para eso se tienen que dar unas condiciones económicas concretas. La Liga ya nos ha dicho que hemos reducido los gastos de una forma considerable. Los resultados ordinarios de este año vamos a dar positivo. Es una buena noticia que la Liga de Fútbol Profesional lo valora enormemente. Y además podemos resolver unas cuantas más situaciones económicas que lo tenemos a tocar, porque lo hemos ido trabajando a lo largo de toda la temporada. Creo que estamos cerca de conseguir esa norma de fair play de uno a uno. La inversión que hagamos, tendremos que hacer una desinversión equivalente, no tendremos que multiplicarla por cuatro como anteriormente. Es muy complicado, pero estamos trabajando en ello. Estoy convencido más... Vamos a poner un poco de orden a la cronología desde la última vez que estuvo aquí con nosotros. Pues bien, como hemos escuchado, nuestro pre se ha confirmado una brutal noticia. El Barça, por fin, va a poder fichar este verano con la regla 1-1. Ya seamos con el temazo principal, bombazo de última hora, el Barça va por Neymar Jr. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el Barcelona tiene como seria opción el fichaje de Neymar para esa banda izquierda. La misma fuente asegura que el superagente israelí Pini Zaabi está negociando, en estos momentos, con Alil al-Saudi, un brutal trueque. Que sería lo siguiente, Farrán Torres al Alil al-Saudi a cambio de Neymar Jr. que jugaría en el Barcelona la próxima temporada. Como sabemos, Alil al-Saudi estuvo interesado en el fichaje de Farrán Torres la temporada pasada. Pero ahora viene lo bueno. La misma fuente afirma que el crack brasileño Neymar Jr. desea jugar en el Barcelona la próxima campaña para tener una brutal rivalidad con Kylian Mbappé. Y está dispuesto a hacer un brutal sacrificio económico para ser nuevo jugador del Barça de Hansi Flick la próxima temporada. Yo esta operación la afirmo ahora mismo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido una grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!